Las alas de tu amor Más que lo gris del ayer Y en mi renacer suspiré entre tus brazos Umiéndome a tu piel, debe ser En el sueño surge una ilusión Y me he buscado de tu amor Porque es tan difícil a veces vivir Sin ti, yo me siento morir Con tan ciegas el destino Tu has escrito para mí Empiezo ya a vivir de nuevo Tanto tiempo te he esperado Volviendo a mi soledad Deseando despertar Al fin voy a dar el peor y con tu libertad Yo te amaré por siempre Por ti, mi mundo es diferente Tanto tiempo te he esperado Y en el sueño que has You're waiting for me Ya no importan las palabras Solo solo la selva Que se funde bajo el mismo amanecer En el silencio del rosado Va llegando a su final Amarte es mi verdad Tanto tiempo te he esperado Y en el sueño Y en el sueño M Lemon Y en el sueño En ese año surge una ilusión Y me he buscado de tu amor Porque es tan difícil no desvivir Si un día yo me siento a morir Al fin puedo ver en mi horizonte libertad Yo te amaré por siempre Por ti, mi mundo es diferente Y seguirá girando si te quedas Juntamente Al fin puedo ver en mi horizonte libertad Yo te amaré por siempre No hay más que desea sentir tu corazón Y regalarte el cielo Por ti, mi mundo es diferente Y seguirá girando si te quedas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!